Negrito Manuel Baila y zapatea el peceso de mi tierra Baila y zapatea el peceso de mi tierra Con su bendita cena de amor Con su bendita cena de amor La niña Jesús besa a Manuel La niña Jesús besa a Manuel Baila y zapatea el peceso de mi tierra Baila y zapatea el peceso de mi tierra La niña Jesús y el negrito Manuel La niña Jesús y el negrito Manuel Hoy se han casado en la merce Hoy se han casado en la merce Baila y zapatea el peceso de mi tierra 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 ¡Suscríbete al canal!